Trastorno de Gilles de la Tourette, o también conocido como Síndrome de Tourette. Celebridades como la venezolana Lele Pons, o como la cantante Billie Eilish y muchos más, han declarado padecer esta enfermedad. Este trastorno neuropsiquiátrico recibe su nombre gracias al neurólogo francés Georges Gilles de la Tourette, que en el año de 1885 describió por primera vez a un paciente con el cual le conoció como Mal de la Tourette. ¿Pero qué es el síndrome de Tourette? El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico, dicho en otras palabras, es una afectación del sistema nervioso, que se caracteriza por presentar los famosos TICs. Los TICs son espasmos, movimientos o sonidos. Estos espasmos, movimientos o sonidos se realizan de forma repentina y no se pueden controlar. Se realizan típicamente como una respuesta a un impulso interno irresistible. Y para hacernos la idea, por ejemplo, es similar a lo que pasa con el hipo. Cuando una persona tiene hipo, puede que en ese momento no quiera tener hipo, pero el cuerpo de todas formas lo realiza. Igualmente, las personas con TICs pueden controlarse y no hacerlo por un rato, pero eso es muy difícil. Llega el momento en que las personas realizan el TIC sin que puedan controlarlo. Ahora sí, hablemos de los TICs. Los TICs pueden ser motores o verbales. Hablemos de los TICs motores. Cuando hablamos de TICs motores, nos referimos al movimiento. Aquí podemos ver TICs motores simples y complejos. Los TICs motores simples incluyen guiñar, pueden guiñar los ojos, pueden estirar el cuello, encoger los hombros o hacer muecas faciales. Por otro lado, los TICs motores complejos pueden ser combinaciones de los TICs simples y parecen ser más intencionados y rituales que los simples. Los más frecuentes son el acicalamiento, el olfateo de objetos, los saltos, la palpación, la ecopraxia, que significa imitar los movimientos de alguien, y la copropraxia, que viene a ser el uso de gestos sexuales u oxenos. Entonces, ya hemos hablado de los TICs motores tantos simples y complejos. Ahora hablemos de los TICs verbales o también conocidos como TICs vocales. Igualmente tendremos TICs simples y complejos. Los TICs vocales simples más comunes son toser, aclararse en la garganta o conocido como carraspeo, gruñidos, o también ladridos, husmear, resoplar y vociferar. Mientras que los TICs vocales complejos incluyen la repetición de palabras o frases fuera de contexto, donde tendremos a la coprolalia, que es la pronunciación de palabras que socialmente están inapropiadas, por ejemplo, oxenidades o también están los insultos étnicos. Y también tendremos a la ecolalia, que viene a ser la repetición de sonidos o la repetición de palabras de uno mismo o de otro. Recuerda, eco viene de repetición y copro viene de algo desagradable. Entonces, praxia tiene que ver con el movimiento y lalia tiene que ver con el habla. Así es como vamos a recordar la definición de los términos ecolalia, coprolalia, copropraxia y ecopraxia. Hablemos de la epidemiología del síndrome de Tauret. En la epidemiología se ha calculado que el síndrome de Tauret se produce en 3 a 8 por cada mil niños. Es más frecuente en varones con una relación de 3 a 1 con respecto a las mujeres. Entonces, a recordar esos dos datos principales, que es más frecuente en varones y se produce en 3 a 8 por cada mil niños. Hablemos de la etiología, es decir, cuál es la causa del síndrome de Tauret. La causa exacta del síndrome de Tauret es desconocida. La mayor probabilidad es que se trate de una afectación genética, ya que las investigaciones actuales demuestran que los genes cumplen un papel muy importante. También está implicado una hiperfunción dopaminérgica o también conocida como hiperactividad dopaminérgica. Además, se siguen estudiando otras causas y otros factores de riesgo ambientales que puedan contribuir al síndrome de Tauret, pero aún no se puede llegar a comprender del todo. Entre algunos de estos factores está fumar durante el embarazo, que haya existido complicaciones igualmente en el embarazo, el bajo peso al nacer o que haya existido una infección en los niños. En la descripción te dejo las referencias bibliográficas que hablan de estos factores y que podría existir una relación con el síndrome de Tauret. Pero recuerda que la causa del síndrome de Tauret es desconocida y lo que se maneja actualmente es que lo más probable sea por una afectación genética. Clínica del síndrome de Tauret. ¿Cuáles son los síntomas? Recordemos que los síntomas principales del síndrome de Tauret son los tics. Lo más frecuente es que los tics aparezcan en niños entre las edades de 5 a 10 años. Generalmente, primero aparecen los tics motores, que ocurren en el área de la cabeza y el cuello. Y aquí hay que resaltar que usualmente estos tics empeoran durante momentos estresantes. O cuando existe una gran emoción. Y tienden a mejorar cuando la persona está tranquila. O que esté concentrada en una actividad. Los tics aumentan su gravedad hasta un máximo aproximadamente entre los 10 y 12 años. Y disminuyen durante la adolescencia. Y con el tiempo, la mayoría de los tics desaparecen de manera espontánea. Sin embargo, un aproximado del 1% de los niños aún va a persistir hasta la vida adulta. Donde alguno, ojo, alguno de estos casos empeora. Y menciono que solo alguno de estos casos empeora para aclarar lo que los medios de comunicación generalmente muestran al público. Que son a personas con síndrome de Tauret gritando malas palabras de forma involuntaria. A lo que le hemos llamado como coprolalia. O repitiendo constantemente las palabras de otra persona. Que ya dijimos que también se le denomina ecolalia. Lo cual no es así. Lo que sí es cierto es decir que estos síntomas son raros. Y que no siempre están presentes en el diagnóstico de un síndrome de Tauret. Ahora, ¿cómo se realiza el diagnóstico del síndrome de Tauret? No existen pruebas de laboratorio como un análisis de sangre para poder diagnosticar el síndrome de Tauret. El diagnóstico se realiza con la clínica. Y para ello, se pueden utilizar unos criterios diagnósticos del DSM-5. Que serían tener dos o más tics motores. De los que hemos mencionado, por ejemplo, parpadear y encogerse los hombros. Y al menos un tic vocal. Por ejemplo, que sea tararear. Que sea aclararse la garganta. O como dijimos, carraspear. O gritar una palabra o una frase. Aunque es posible que no todos ocurran al mismo tiempo. Pero sí, ojo, para que se cumpla este criterio deben existir dos tics motores más un tic vocal por lo menos. Deben estar ambos. Número 2. Haber tenido tics durante al menos un año. Los tics pueden ocurrir muchas veces al día. Por lo general, esto pasa cuando hay ataques. O pueden existir casi todos los días o de vez en cuando. Pero durante todo ese periodo, los tics deben durar al menos un año. El tercer criterio es tener tics que hayan comenzado antes de los 18 años. Como dijimos, que por lo general aparecen entre las edades de 5 y 10 años. El criterio número 4 es que estos síntomas o estos tics no se deban ni al consumo de medicamentos. No se deban ni por drogas, ni alguna otra afectación o una enfermedad como podrían ocasionar las convulsiones los tics. Podría estar ocasionando los tics la enfermedad de Huntington o una encefalitis posviral. Entonces, descartar que los tics sean producto por medicamentos, por drogas o por alguna otra enfermedad. Llegamos al tratamiento. En la mayoría de los casos, los tics son leves y no interrumpen las actividades diarias. Por lo tanto, no necesitan tratamiento. Pero lo que sí debe usarse siempre debe ser la educación. Educar tanto a la persona que padece el síndrome de Tourette y a su entorno que lo rodea. Que en este caso puede ser la escuela, el trabajo o el hogar. Para inculcar el apoyo, la comprensión y la empatía. En el caso de los tics ya interfieran en las actividades diarias, se puede considerar el tratamiento. En el tratamiento, se pueden incluir los fármacos, como están los antipsicóticos, como el aloperidol. También se utiliza la clonidina y los antidepresivos serotoninérgicos. También, en el tratamiento, puede ayudar la terapia conductual. Aquí, encontraremos un tipo de terapia conductual para tratar el síndrome de Tourette, que es el C-B-I-T. Sus siglas están en inglés, pero significa la intervención conductual integral para los tics. Esta terapia conductual incluye estrategias, como la educación sobre los tics y las técnicas de relajación. Y ha demostrado ser eficaz para reducir los síntomas de los tics. Ahora, hablemos de las comorbilidades. Es decir, ¿qué otros problemas y trastornos pueden acompañar el síndrome de Tourette? Las dos afecciones más comunes, las dos comorbilidades más comunes, ojo, pregunta de examen, son el TDAH, o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y el famoso TOC, o trastorno obsesivo compulsivo. Pero recuerda, que no todas las personas con síndrome de Tourette presentan estas comorbilidades. Si nos preguntan por una tercera comorbilidad muy común, podemos hablar de la ansiedad. El paciente puede tener una preocupación o un temor excesivo. Entre otras comorbilidades, también tenemos las dificultades para aprender. Por ejemplo, que tenga problemas para leer, para escribir, o al hacer matemáticas. Pueden existir problemas de comportamiento. Y en el control de las emociones. Como por ejemplo, puede haber agresión, puede haber enojo, o algún acto socialmente inapropiado. También puede existir una alteración en los estados de ánimo, un desorden en el desarrollo social. Y problemas para dormir. Finalmente, hay que recordar tres puntos sobre el síndrome de Tourette. Uno, que las personas con síndrome de Tourette no siempre sueltan obscenidades. Dos, que el simple hecho de tener un TIC no significa que ya tenga Tourette. Ya vimos cuáles son los criterios diagnósticos. Y número tres, las personas con síndrome de Tourette no pueden controlar sus TICs, aunque ellos quieran. Y así es como culminamos con el tema del síndrome de Tourette. TIC. TIC. Gracias por ver el video